Amigos y amigas, prepárense para adentrarse en un mundo de maravillas visuales y deslumbrantes colores. Les presentamos la increíble Nube de Pileo Iridescente. Imaginen un espectáculo natural que desafía la imaginación y nos transporta a un reino de esplendor visual. Esta nube, como sacada de un sueño, se despliega en el cielo con una paleta de colores tan brillantes y cambiantes como un arcoíris en movimiento. Los tonos iridescentes bailan y se entrelazan, creando un espectáculo celestial que despierta asombro en quien lo contempla. Cada cambio de ángulo y cada rayo de luz transforman esta nube en una obra de arte en constante evolución. Como si la naturaleza misma hubiera decidido pintar el cielo con sus propios pinceles de colores. Es un recordatorio asombroso de la belleza que puede surgir cuando los elementos naturales se unen en un baile mágico. La Nube de Pileo Iridescente no solo es un fenómeno visualmente impactante, sino que también nos invita a reflexionar sobre la vastedad y la creatividad de nuestro planeta. Es una muestra de cómo la naturaleza, con sus caprichos y misterios, sigue siendo una fuente inagotable de sorpresas y maravillas. Así que, queridos oyentes, los invitamos a dejarse llevar por la magia de la Nube de Pileo Iridescente. Un regalo efímero y cautivador que nos recuerda la grandeza y la belleza que nos rodean en cada rincón de nuestro mundo. Hasta la próxima, en otro episodio de Maravillas Naturales.